Agrimensura es la disciplina o técnica que consiste en la medición de tierras. Durante mucho tiempo se consideró a la agrimensura como una especialización o una división de la topografía. Con los años, sin embargo, comenzó a reconocerse a la agrimensura como una disciplina con autonomía. Gracias a la agrimensura, es posible fijar los límites de un terreno y producir mapas y planos para lo que se miden las distancias, los ángulos y las alturas de la tierra con diferentes instrumentos. Estas actividades pueden ayudar a delimitar la propiedad privada y las divisiones políticas de un terreno. Es importante saber que la agrimensura es una disciplina que bebe, se enriquece y se sustenta en los conocimientos de otras disciplinas como son las matemáticas, la geometría, la historia, la geomorfología, la física o el derecho, entre otras muchas más. La construcción de puentes, represas y caminos también requiere de la aplicación de la agrimensura. Por eso, los agrimensores son profesionales que se necesitan en diferentes ámbitos y que pueden trabajar para distintos tipos de corporaciones.